¡Está despedido! Jefe, pero ¿por qué? ¿Por qué me quiere echarle mi trabajo? Mira, Joel, hemos visto y nos hemos dado cuenta que tú tienes antecedentes penales. ¿No te das cuenta cómo eres? ¿Cómo estás vestido? Jefe, pero, por favor, no sé si... Mire, yo, de hecho, yo aquí soy el que siempre llevo temprano. Cumplo con lo que tengo que hacer, con mis obligaciones. No, Joel, mira, en esta empresa no vamos a aceptar personas que tengan antecedentes penales. Y peor, quizás, ¿qué has hecho en tu pasado? Jefe, como le digo, yo no le voy a negar. No puedo negar mi pasado. Yo, de joven, anduve en malos pasos. No sabía lo que hacía, pero era un joven. Pero eso que va en el pasado, jefe, yo, por favor, necesito mi trabajo. Eso que yo me ha pasado para usted, pero para la empresa no... En la empresa no van a existir personas así como usted, con esos antecedentes penales. Así que ya le dije, hasta este fin de semana, usted trabaja con nosotros, ¿ok? Por favor, no me haga esto, señor. Mire, escúcheme. Lo que pasa es que yo necesito el trabajo. Tengo a mi mamita bien enferma. Ella se hace diálisis y, la verdad, incluso necesito hacerle unas diálisis que me cuesta como más de 100 dólares y, la verdad, no tengo plata. No me volte, por favor. Mire, última vez. Esta empresa no va a permitir que usted trabaje con esto antes de entrar. No sé cómo logró entrar aquí, pero de ahora en adelante, mire, hasta el fin de semana usted trabaja aquí, ¿ok? Jefe, por favor, usted sabe que la situación, hoy por hoy no hay trabajo, la situación está difícil. No me bote, por favor. Mire, ya le dije, no me haga llamar a seguridad que lo saquen hoy mismo de trabajo. Hasta el fin de semana trabaja y entrega todo, ¿ok? Váyan. Bueno, mire, está bien. Está cometiendo un error. ¿Por qué me duele a dormir? ¿Por qué tiene que pasarme estas cosas? Mi mamá necesita trabajo. Yo necesito trabajo por mi mamá. Madrecita linda, ¿ahora cómo voy a hacer para hacerte esa diálisis mañana? Incluso pensaba, apretar un dinero. Madrecita linda, ¿qué hago? No sé qué voy a hacer. Dios, ayúdame. Diosito, ayúdame a salir de esto. ¿Por qué Diosito si yo hacía mi trabajo bien? Yo cumplía con mi trabajo todos los días. La verdad no entiendo. No entiendo por qué me quieren sacar. ¿Quién es? Pase. Jefe, buenos días. ¿Otra vez usted aquí? Ya su contrato no se lo van a renovar. ¿No entendió? Hasta el fin de semana usted trabajó aquí. No sé qué hace aquí, qué viene a hacer a esta empresa. Jefe, sí, la verdad solo vine a despedirme. Y a darle las gracias por el tiempo que me dieron trabajo. Mire, solo espero que ya haya dejado el uniforme y las cosas de mantenimiento que se le otorgaron. Claro, por supuesto. Yo ya dejé todo en la oficina, no se preocupe. Eso espero, porque personas como usted no se sabe si se la dejen o se las lleven. Quizás, ¿qué? Porque en esa oficina de mantenimiento se han pagado casi todo. Jefe, como le digo, la verdad usted conmigo se está equivocando porque yo no soy de esa clase de persona. Yo me crié con buenos principios. Mire, no me hable más. Ya usted está despedido de esta empresa. No sé qué vino a hacer. Si va a despedirse de su compañero, despídese y por favor, ya lárguese. Está bien, jefe. Muchas gracias. Sí, sí, por favor, que estoy trabajando. ¡Me interrumpe! Dígame, jefe. Me mando a llamar. Así de joven. Toma asiento. Permiso. El motivo por el cual lo mandé a llamar fue porque no me parece lo que pasó en horas con el señor Joel Panchana. ¿Puede explicarme usted? Pero, jefe, sí, claro que le puedo explicar. Nos hemos dado cuenta con la persona de talento humano que el señor Panchana tiene antecedentes penales. ¿Pero eso qué tiene que ver, don Jefferson? No, jefe. Con todo el respeto que se merece, pero en esta empresa no creo que sea ético tener una persona con esos tipos de antecedentes menales. No, no, no. Estás muy equivocado, jefe. ¿Qué te parece si yo te digo que yo también he estado por eso? ¿Qué? ¿Usted? Así es. He compartido con personas de bajo mundo. He estado con las peores personas de lo que tú te puedes imaginar. Sin embargo, mírame dónde estoy. Pero, jefe, es que no va a comparar su vida con la del señor Panchana. Disculpe. No, no. Lamento mucho saber que cuento con una persona con cero empatía. ¿Cómo es posible que te desprenda tan fácil de personas que hacen su trabajo excelente? Nunca he tenido quejas del señor Joel Panchana. Es la primera vez. Pero, jefe, es que no sé cómo usted permitió que ese señor entrara a la empresa con esos antecedentes. Jefferson, todos merecemos una oportunidad en la vida. Porque, como te lo dije, mírame, mírame qué tengo. Tengo en mis empresas y cuento con muchas más. Pero no debe de jugar así a la persona. Además, te metiste con el caballero de la empresa. Porque él es un caballero a carta cabal. Así que, mira, yo quiero que inmediatamente lo llames y le pida una disculpa. Porque si no, vas a ser tú el que tiene que recibir una capacitación. O si no, serás despedido. Pero, jefe, es en serio. Ese señor... No te quiero escuchar más, Jeff. Haz el favor. Arreglemos las cosas en paz. O si no, tendré que despedirme de ti. Tómalo de la mejor manera. Haz la cosa como yo te lo estoy diciendo. Porque yo creo que le estoy haciendo el bien. Bueno, entonces voy a hacer lo que usted pedía. Así es. Ah, y por cierto. Dígame. Me lo llamas inmediatamente y se reintegre. Hoy mismo. Listo, jefe. Lo que usted dice. Gracias. Gracias, jefe, de verdad, por reintegrarme al trabajo. La verdad, lo necesitaba mucho. Relájese, don Panchana. Una persona como usted, que es muy responsable en el trabajo, no debería de haber sucedido eso. Más bien, nuevamente, reintégrese y haga su trabajo como lo venía haciendo. Que es un excelente trabajador. Yo lo felicito más bien. Bueno, jefe, me retiro. No, no, no. Un momento. Aquí hay alguien que tiene que decirle algo. No, jefe, ¿qué pasó? Dígame. No, no, no se preocupe, don Panchana. Es alguien que acaba de llegar. Señor Panchana. Quiero pedirle mis más sinceras disculpas por todo lo que pasó y por el mal momento que le hice pasar. Ya comprendí que los actos del pasado no definen la persona íntegra que usted es ahora. Así que quiero pedirle mis más sinceras disculpas por todo el daño que le hice pasar. Ok, don Jefferson, le acepto sus disculpas. Usted sabe que en la vida hay que ser humilde para cometer los errores y inteligente para aprender de ellos. Yo estoy muy agradecido con el jefe y obviamente también con usted. Ok, don Jefferson, la verdad le agradezco mucho a usted y por lo tanto a usted también, jefe. Gracias. Yo paso a retirarme a cumplir con mis obligaciones, ¿ya? Ok, guachiana. Gracias, don Jefferson, una vez más. Jefe, gracias y disculpe. Muy bien, don Jefferson. Vaya a seguir trabajando y espero que haya aprendido la lección. Así es, no se preocupe. Permiso, me retiro. Sí, adelante. Gracias.